Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡BEN FOLKS! Bienvenidos a un nuevo vídeo y traigo sorpresa. Vengo con la cuenta S.M.O.R. para que no sepa lo que es. Es cuando tienes un rango más alto y te creas una cuenta pequeña para jugar con amigos que no tienen tu mismo rango, etc. Detalle importante, vamos a jugar una partida de 2 contra 2. Mari en 2 contra 2 no tiene rango, yo tampoco tengo el prime comprado, lo que quiere decir que vamos a jugar contra gente que no lleve chetos. Y os va a sorprender muchísimo el por qué hay tanta gente en el canal que es plata. Y lo entiendo perfectamente, el otro día jugando con Mari, todo el rato nos metía con algunas bots. Todo el rato, todo empate, una locura. Así que nada, el día de hoy vamos a echar una partidilla para que lo veáis. El objetivo es que Mari vaya aprendiendo a jugar 2 contra 2 y yo pues, yo que sé, intentaré ayudar. En caso de que vea que haya alguna smurf, pues nos pondremos en plan serio. Que muchas partidas hemos perdido yo jugando en plan a tope, así que ya os digo que lo de plata cuida el susto. El objetivo sabes cuál es, ¿no? ¿Cuál? Que yo me haga una smurf en el futuro. Hostia, cuidado, eh. Oye, por cierto, chavales, si queréis ver mi inventario, ponedlo en los comentarios. Ha elegido ella todas las skins, todas, absolutamente todas. Y dando gracias al señor de que tenía parte de inventario que no utilizaba, le llegó. Importante, Mari es plata. O sea, tal cual. Es plata, lleva jugando muy poco. Juega con nosotros, que somos rangos más altos. Pilla por todos los lados en las partidas, pero normal. Así que, respect, que todos hemos empezado igual. Cerdos. Pray for me, please. Pray. Pray. Pray for Mari. ¡Vamos, Nuke! ¡Nuke, me encanta! ¡Vamos! Si me queréis mandar cajas para que haga algún opening en esta cuenta, os dejo, y se me va a olvidar seguro, el link de tradeo en la descripción, ¿vale? Pues si me queréis mandar cajas, lo que queráis. Si me mandáis alguna ermita, obviamente jugaré con ellas. ¡Comienza la partida! ¡Comienza el show! ¡Maison! Susto, susto, susto. ¡Chalequete! Siempre digo lo que comprar, ¿eh? Vale. Soy muy buena persona. Y porque yo siempre la lío. Estamos jugando contra un niño con gafillas y un teléfono. Y el otro que no se ha puesto ni... Bueno, me voy corriendo a la derecha del todo, ¿vale? Vale. Yo me quedo aquí. Puerta abierta. Ayúdame. ¡Uf! Vale, uno muerto, el otro... Vale, si te puedes cubrir, vete para atrás. Y métete en la puerta de atrás. Ahí está. Y lo dejamos pasar. Te va, Mari. ¿Va muy tocado? ¡Vamos! Y te han tocado. Yo voy a guarrear, ¿eh? O sea, al fin y al cabo siempre intento que mate ella. Depende del rango que tengan. Porque si son... Es morf. Es un poco locura. Nada, ¿no? Pues nada. Seguimos esperando. Me he caído. ¡Cuidado! Detrás. Yo no puedo hacerle nada, Mari. Hasta aquí. ¡Toma! Vaya flasaca que se ha comido, tú. Voy a pillar M4. Vale, voy a pillar una piña, ¿vale? Yo también llevo. ¿Lanzamos las dos a puerta pequeña? Yo voy a lanzar una adentro. Aquí hay cierta. Vale, pues con fuerza, ¿eh? Corriendo pa'lante. No vais a... No. Vale, lo ha matado. Creo que puedo defusar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buena. Defusa, Mari. Está aquí. Vale, no dejes, ¿eh? Que se nos lía. Vale, buena, Mari. ¿Dónde estaba el otro? Entraba por puertas, ¿no? El simb... Sí, ha entrado por abajo, por la puerta grande. Buena. Este mapa es CT. ¿Qué quiere decir, chavales? Que el que vayamos así 3-0 es normal. Además, tengo que decir que creo que no hay ninguna smurf en otro equipo en plan... Chetados, ¿eh? Nos ha tocado con cada friki que cuidado, ¿eh? Sí. Mari diciendo... Llevan chatos, van cargadísimos. Porque es que todos me daban mocha, tío. En la cabeza. Era una locura. Me miraba y ¡pum! En la cabeza. Muerta yo. Hay gente muy friki, ¿eh? Meto fuego medio. Tú intenta mantener aquel pick. Eh... ¿Te miro puerta pequeña? Prefiero que mires arriba. Han intentado romper la puerta de allá. Voy a meter un humo. Por si se lo plantea. Vale, viene uno puerta pequeña, ¿eh? Lo oigo. Te abrirá. Una detrás, ¿vale? Dime que sí. ¡Buena! A ver, que todavía no nos han metido rango en dos contra dos. Hemos jugado bastantes partidas. ¿Te imaginas? No, hombre. No llevamos 10 ganadas ni de coña, ¿no? Meto fuego arriba. Meto fuego. Fuego súper avanzado. ¡Puerto pequeña! ¡Puerto pequeña! ¡Ay! ¡Ay! Vale, muerto. Vale, buena. Pues el otro... Tenemos bomba. Si quieres que... Está aquí. Vale. Vale, buena. Venga. Esta te tienes que volar tú a los dos, ¿vale? Eh... ¡Ay! Me da mucho miedo. Mete fuego arriba, Mari. Te rompo la cristalera para que no te cueste tanto. Y yo te tiro el fuego aquí. ¡Entra, entra, Mari! ¡Se quema! ¿Vale? Pues le voy a... Me ha pillado. Te los dejo. ¿Cómo que menos? Sí, sí, tal cual. Tú y yo son. Venga, Mari. Suerte. Estoy recargando. Voy a entrar con la... No sé si deberías entrar por ahí. No, no, no entré. ¡Ay! Estaba ahí en la esquinilla. No lo he visto. Estamos jodidos. Estaba guarreando en la esquina, ¿eh? ¿Veas con la espalda? Pues creo que a uno sí. Buena. ¡Ay! ¿Dónde estaba el sinvergüenza? No lo sé. No lo he visto. Venga, Mari. Dale caña. 5-1. Cuidado que luego nos toca de terror, ¿eh? Cuidado el susto. Yo meto fuego. Venga, me voy a quedar aquí arriba. Vale, buena piña esa. Me gusta. Estoy arriba, ¿eh? Yo estoy mirando puerta pequeña. Vale. Te pillo la puerta de abajo. Ten cuidado con el cristal porque si te entran te meten, ¿eh? Los dos allí. Vale. Buena. A ver, deja un medio que te maten, la verdad. Quería ver si te lo volabas. ¡Vamos! 4-3 positivo, Mason. ¿Yo? Uy, qué bien. Es la primera vez que voy positivo, pero claro. Me callo, me callo que todavía no he acabado. Vale, meto fuego puerta de medio. Venga, te los dejo. Te los dejo como la de antes. Tengo la puerta de abajo, John. Ahí está. Vale. Cuidado. Cuidado que llevas pocas balas. Vale, uno muerto. El otro porta pequeña, creo. Estoy a 20 de vida, ¿eh? Está aquí el otro. Sí. Pues nada, espera que entre. O piqueo. Venga, una, dos y tres. No hay nadie. Sí, sí que está. ¿Cómo que sí que está? ¿Que no está? No hagas ruido, que ya sabe dónde estás, Mari. Está arriba, está arriba. Lo he oído. ¿Te puedes hacer tu primer ace? ¿Dónde? Eh, la escalerita. Está ahí metido, es que no se quiere mover de ahí. ¡Buenas! ¡Gurals! ¡Qué fácil! Ahora toca el lado complicado. Vamos a sufrir. Plantar del tirón. Yo llevo la bomba. Llevo la bum, 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 bum. Pues me acabo de pillar un humo para hacerlo. Échame la bomba. Bueno, no sé si es buena idea. A ver. Yo creo que debería de plantar yo, pero bueno. Venga, toma. Dame un segundo. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay, mi madre! Vale, buena. ¡Ah! ¡Qué buena es esta! Chavales, ronda de pipas a hacerlo, porque lo obligáis a que vengan. Sí que es verdad que son ranguillos bajos, pero probadla, de verdad. Lo he probado en rangos altos y... Bien, bien. Mola. Oye, que va a 6-4. ¡Vamos! Ahí lo tengo. Ay, me lo podría haber volado. Vale, uno me ha tocado. Arriba, izquierda. Ahí lo tienes. Baja un poquito la mina. ¿Cómo? Bueno, me ha caído de abajo, tú. Te lo tienes en la puerta. Lo tienes ahí, a la derecha. ¿Bueno? ¡Ah! ¡De verdad! 76 en dos. La pilla no le ha hecho nada. Te voy a meter un humo, ¿vale? Humo flex. Me pilla una P2. Bueno, repetimos la misma, a ver si sale. Bueno, chavales, si queréis que siga subiendo alguna partida con esto, a ver qué rango nos dan. Simplemente, que se note ahí en los me gusta. Dale caña. Metido flanks. Ya está, bomba plantada. Puedes volver aquí a la puerta, si quieres, ¿eh? Eh, se lleva... ¿Hola? No me la creo. ¡Vamooos! No me has quedado positiva, muy bien. Soldado a nivel 3, ¿ya veis? O sea, llevo nada jugado con esta cuenta, de verdad. Ganas y de partida para mostrar tu grupo de habilidad. Me quedan 7. ¿Quieres que no jueguemos otra? Vale. Venga. Comienza la partida, chavales. Mapita de cobblestone. Mason, ¿cómo te lo estás pasando? Es que muy bien. Vamos, salto. Salto es escaleras, corriendo recto. Vale, venga. Venga. Tengo que mirar a la derecha, ¿no? Era... Eh... ¡Ay, la gallinita! Ah, toma, por culo, gallina. Izquierda. Está en izquierda, aquí. Cerca. Uh, cuidado. Uh, cuidado. Ah, vale, mira. Compra, compra. Compra fuerte y entra del tirón que te siga. Esto es igual que hay que tirar un poco más fuerte. Te viene por la izquierda. Déjalo que entre y lo reventamos. Escóndete un poco más a la izquierda. Ahí. Tú aguanta, ¿eh? No lleva para... Vale, pues entra tú por ahí, Mari. Del tirón. ¿Dónde está? En larga, ¿no? No le... No le... Vale. Buenísima. Llevo un escopetoncio. Sigo con él. Yo sigo con esto, ¿vale? Me he pillado acá. Vale, pues... Juega ya esta libre, haz lo que quieras. Sé que está aquí. Salto. Está esperando a que entre. Me he desmaciado. Ay, mi madre. Todo lo que he fallado. Lo siento, pero es que me venían. Ya, ya. O sea, del tirón. Yo juego... O sea, si me vienen... Tampoco me va a dejar matar, ¿no? No, no, hombre. A ver. Joder. A ver, esto es un dos contra dos. Como cuando juegas con índole, tío. Ah, vale. O sea, ¿puedo ir a tope? Pero... Larga. Mari. Vas a entrar tú. Largas por la izquierda. Ah. Espera. Dame un subme a meter un... Para que puedas cruzar sin problemas. Ahora, corre a muerte. Hasta barriles. Y mete una flash. Dime que no te he flaseado. Vale. Sí, un aside. ¿Lo has visto? Detrás de la fuente. ¿Qué es? Fuente. Te lo voy a intentar hacer salir. Bueno. Vale, muerto. El otro está por aquí, cerca. A tu derecha. ¡Buena! Fuck chapos. Fuck chapos. A chantar. Fuck chapos. Ahí. Lo veo. Vale. Muerto este. El otro side. Mari. ¿Qué te estáis esperando a ti? Ya, ya. Pero que no veía nada, tío. Bueno, por cierto, detalle importante. No sé si lo habéis visto, pero este es el primer vídeo que juego de 2 contra 2 desde que subimos la cuenta principal a Global. Tenéis el vídeo en el canal. Echad un vistazo porque está muy guay. Supongo que el título os tendrá que ver con eso. No creo que os cueste mucho encontrarlo. He descubierto este humo. Que no lo conocía. Hostia, vaya piña tú. Tiro. No veo nada. Aturdidora de esta. Vale, a mí misma. Me encanta. Unos side. Es otro. En side tienes uno. Sí, lo sé. Le he hecho daño. Me acaban de poner fin. Toma, échale huevo. ¿Dónde lo veas? Hazme caso, que no son tan buenos. Mari, Mari, pruébalo. ¡Prébalo! De verdad, pruébalo. ¿Dónde lo veas? Tú apuntas. O sea, no vayas con la mira. Ve con la mira que tienes en mitad. Cuidado, flash. Vale, ahora mira para allá y apunta. Venga. Ahí está. Y espera. ¿Has visto alguno? Sí, claro. Y me ha visto a mí también. ¿Dónde está? Al fondo. Lo tienes al fondo. ¿Qué llevaba? Está a la derecha. Estoy oyendo. Llevaba M4. Mira, un truco. Ahí. Ahí. El disparito ese hace que no sepan dónde estoy ahora mismo. Sí. Y aquí tengo uno. ¿Hola? ¿Hola? He dejado hasta de disparar. De hecho, he sacado hasta el cuchillo. Dame, dame otro lado que a mí, porfa. Ahí. No te llegas. No, no, no. Toma, toma. Dame cualquier otra mierda. Voy a llegar. Bueno. Susto. Una por aquí. Me encanta tirar una granada que no vale para nada. Dame un segundo. Vale, nos tiramos y vamos por ventana. Vale, vale. Voy a meter otra flash. ¿Quieres piquear aquí? Ha visto. Ha visto. No entiendo nada. Hostia. Ay, qué timing. Madre mía de mi vida, tío. Qué puto timing tuyo, tío. Me pillo yo chaleco, me voy a punto. Vente a punto también. Cubrimos desde allí en larga y salto. No, me voy a poner aquí. Es que si te saltan los dos, te van a matar. Bueno, como quieras, Maris. Al fin y al cabo. Es mejor estar aquí, porque así. Vaya flash. Me la ha comido, eh. Te han trabado uno. Escúchame. Te he quitado vida. Me arruceo. Van muy tocados. Bueno. No vayas hacia él. No vayas hacia él. Recarga, cúbrete. Y piquea otra vez. Venga, del tiro. Buah. Saltando en la cabeza. Es que es experto en hacerlo, te lo juro. O sea, escuchadme. Sabéis lo imposible que es hacer esto, ¿no? Saltar y meter mucha. No preguntéis por qué. La cuenta de Mari lleva hack. Metió un tortoncio. Con AK. En caché. ¿Te acuerdas a la de puerta? No te acordarás. Sí. Porque como para ti es normal. Pues claro. Saltando a muerte. Vienen larga. Vale, está. Lo veo. Pues si quieres ir a por él. Ha entrado, creo. Ah, está aquí. Buena, muy buena. Vamos ahí. Se celebra ella misma. Dí que sí. ¿Quién es? La caca esa. ¿Qué caca? Toma. Toma. M4. ¿No te gusta la caca? Sí, pero yo sé que a ti te mola. Te la doy. Me encanta. Bueno, 6-4. Lo he dicho, chavales. Si queréis ver cómo acaba estas 10 primeras partidas, no os voy a subir todas, ni mucho menos, pero algunas sí que os subiré. Vale, va tocadísimo, ¿eh? Muy buena, Mari. Joder, tío. Muy buena. Increíble, ¿eh? Se quema. Ay, Mari, que te me ha muy tocado. ¡Adiós! Me he venido arriba, me he venido arriba. Me ha pasado por vacilón, Mari. Ojo, ¿te han pillado? M4 ya, claro. Han pillado la M4. A ver, Albertito. Ponte serio, ¿vale? Vale, vale, vale. Perdón, perdón. He ido a humillarlo. Le he metido 3 principales en vez de 2. Habría matado, soy tonto. Creo que van. Creo que te van. Están aquí. Han tenido que quemar. Se quema. Vale, uno muerto. Se ha quemado. Vale, y el otro supongo que estará aquí. El otro está aquí también. No, está aquí. Tengo la bomba. Me avanza, ¿eh? Con la bomba. ¡Vamos! Me he hecho un ace, ¿eh? Buena, Mari. No he hecho nada, no he hecho nada. Tira una flash. Bueno, última ronda, Mari. Venga, nos llevamos dos victorias. ¿Cuántas te quedan a ti para subir? Que yo a mí. Tienen larga. ¿Cómo? Cubriendo saltos. Hay una larga, ¿vale? De hecho, yo creo que estarán los dos. Míralo. ¿Bueno? Que iba pa' punto. Tengo la bomba. Mari, lo he visto y lo quiero humillar, ¿vale? Vale, lo veo. Lo he visto. Está en la esquinilla. Pero como me has dicho, quiero humillarlo, no he visto nada, tío. ¡Ay, mi madre, tío! Va a pasar por delante súper despacito y no me ha atrevido, ¿eh? Digo, se me va a girar. ¿Qué? He quedado nueve, seis, igual que tú, chavales. Vamos, muy buena. ¡Chavales! Espero que os amara un montón en el vídeo. Recordad que estos son rangos de... Pues supongo que serán plata, no va muy bajo. Sí. O sea, se podría jugar mucho más hardcore, pero es que gratis también tiene que aprender. Lo dicho, si vemos que os apoyáis mucho, ni de coña va a ser un contenido habitual, pero de vez en cuando traeré una partida con Mari con mi subcuenta y Mari con su cuenta principal, a ver qué tal le va. Yo qué sé, os molaría verla a subir a AK, por ejemplo. Nos vemos, amigos. Gracias por haber estado, Mari. Un saludito a todos y muchas gracias. Dadle a like, me gusta, suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos. ¡Gracias!